Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes, amigos de Radio Natividad 101.7 FM 95.7. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes durante este nuevo episodio del programa Tú y yo conociendo a Dios, mi esposa Andrina Camargo y este servidor Luis Martínez. En los controles nos acompaña nuestra servidora y amiga Angie Varela. Bienvenidos sean todos ustedes en este nuevo momento para darle la gloria primeramente al Dios de Israel, al Señor de señores, por una nueva oportunidad. Porque son momentos gratos para vivir en la gracia del Señor, para vivir con el Padre, con el Rey de Reyes, el Señor de señores. Hoy cada día, hoy en cada momento, pues tenemos que acercarnos más a ese Padre misericordioso, compasivo. Porque queremos que ustedes también tengan esa dicha, hermanos, de conocer al Dios de Israel, al Señor de señores. Porque no podemos pasar la vida a expensas de la suerte. No, no queremos eso. Queremos que usted conozca, que viva cada momento, cada instante de su vida. Puede ser pocos, muchos, pero bueno, cada momento hay que vivirlo como si fuera el último. A veces vemos que hay muchos amigos que han desaparecido físicamente por todo esto que estamos viviendo en el mundo, en esta pandemia. Y bueno, estamos preguntando, ¿realmente pudo disfrutar su vida o pudo disfrutar de su esposa, de sus hijos? Y entonces, pues nosotros que tenemos la oportunidad en este momento de estar vivos y dándole gracias a Dios, pues vamos a aprovecharlo. Vamos a vivir como si fuera el último momento, cada instante de nuestra vida, cuando estemos con nuestros hijos, con nuestras esposas. Porque el tiempo pasa y no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Y entonces después, pues la gente se lamenta, bueno, yo no pude compartir con mi esposo porque estaba trabajando, porque estaba haciendo esto, porque estaba estudiando. No, vamos a disfrutarlo para poder, bueno, ser felices. Queremos ser felices también y eso es lo que el Señor nos ha encomendado también en los matrimonios. Y hoy queremos hablar acerca de las prioridades que podemos tener. Y entonces, pues ahí todos diremos, no, pero es que la prioridad es trabajar. Probablemente, sí, trabajar es una de las prioridades, pero yo no creo que sea la primera. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, pues tenemos un propósito. El Señor nos encomendó un propósito. Y usted en este momento, si está superando esta prueba que el Señor te colocó, pero tienes un propósito, el Señor te dio una segunda oportunidad. Te dio esa segunda ocasión para que tú puedas lograr lo que Él le ha encomendado. Y a los que no, para la gloria de Dios no nos ha dado, pues bueno, no perdamos la oportunidad, no perdamos la ocasión, porque el Señor quiere que cada día seamos diferentes. Vamos a ir con la palabra de Dios. La gente dirá, uy, pero es que eso sí es, si es canzón, si es trillado todo el tiempo. Pues sí, hermano, es con la palabra de Dios, porque si tú quieres ser santo, pues tenemos que buscar leer la palabra de Dios. Hacer el santo rosario en familia o individual. Si en este momento estás solo, pues hágalo. Si estás solo, hágalo. Si estás con su esposa, haga ese propósito de hacerlo con su esposa. Y luego pues va incluyendo a tus hijos, va incluyendo a tus hijos para que puedan hacer un rosario en familia. Pero no creas que de una vez lo vas a hacer. Esto es un paso, esto es un proceso. Entonces, primero empiezo por mí. Luego empieza el conyugal, o sea, hacer el rosario con tu esposa y luego el de la familia. Y decía, estos días tenía la oportunidad de leer un libro que decía que hay que pedir por mí. O sea, cada uno tiene que pedir por sus propias necesidades. Las necesidades de su familia y las necesidades de los pobres que el Señor te encomendó. Cada uno de nosotros tenemos un pobre que el Señor nos encomendó. Entonces tenemos que pedir por nuestras propias necesidades, las necesidades de nuestra familia, esposa, hijos, nuestros familiares que son nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros cuñados. Y pedir por esos pobres que el Señor te ha encomendado. ¿Y quiénes serán esos pobres? Probablemente el que toque la puerta de tu casa. Aquel que pasa y te dice, tienes un plato de comida. Tienes algo para poder yo tomar, porque durante todo el día no he tomado nada. O aquel que te pide también de que si tienes alguna sábana para poder abrigarse esta noche. Probablemente esos son tus pobres, los que el Señor te encomendó. Entonces tienes que pedir por ellos. El Señor sí sabe cuáles son. El Señor sabe cuáles son los pobres que tenemos cada uno de nosotros. asignados, ¿para qué? Para que podamos ayudar. Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad 101.7, 95.7 y a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Ya regresamos. A esta hora, tú y yo conociendo a Dios. Continuamos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, dándole primeramente gracias a todos ustedes por estar siempre en sintonía de la emisora católica del Táchira. Recordándoles que estamos en este momento en el programa Tú y yo, conociendo a Dios. Y hoy estamos hablando acerca de las prioridades que podemos tener dentro de la familia. Probablemente, cada uno dirá, la prioridad mía es trabajar. Sí, puede ser una de sus prioridades, pero no es la principal. Queremos en este momento, pues también compartir con mi esposa, que desde el hilo telefónico, pues también va a hablar acerca del tema del día de hoy, las prioridades que podamos tener. Las prioridades de los esposos no son igual que las prioridades de las esposas. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Natividad y a todos los que nos siguen a través de www.radionatividad.com. En realidad, pues bueno, complacida con el señor nuevamente o en otra oportunidad más para poder compartir con todos ustedes a través de este medio de comunicación, Radio Natividad. Buenas tardes, amor, y buenas tardes para todos. Están a través de la 95.7 FM. Pues bueno, ciertamente hay prioridades y las mías no son iguales a las de los varones. Nosotras las damas tenemos otras y los varones pues tienen otras. El juego consiste en colocarnos de acuerdo para que esas prioridades formen parte fundamental en la construcción de las familias. Si bien vemos una gráfica en donde ambos animales llevan... Sí, ciertamente es así. O sea, cada uno de nosotros pues tenemos un rol fundamental dentro de la formación del matrimonio primeramente y luego de la familia. Y mi esposa iba a hacer la acotación de que estuvimos viendo de que cada... el caballero tiene una prioridad y la dama tiene otra. Entonces, ¿cuáles son las prioridades que podamos tener... que puedan tener las esposas? Primeramente, pues... ser madre. Es una de las prioridades. Cuando se casan, pues... dentro de su rol está de que es ser madre. Por supuesto, aquellas que en este momento pues no son pues... sé que en algún momento pues van a pasar a esa etapa de tener un hijo. ¿Por qué? Porque dentro de su entorno, dentro de su entorno familiar, dentro de su entorno conyugal, para eso fue que también fue... este... que decidieron casarse. Y quiero compartir con usted, dice... A las esposas siempre las están juzgando. O por lo menos así se siente con frecuencia. Siempre las juzgan a las esposas. Por una cosa, por otra. Pero siempre son las que están siendo señaladas por todo el entorno de familiares. Es decir, suegra, hermana, cuñada. ¿Por qué? Porque de ella depende... ¿Cuál es su prioridad? Sus hijos. De ahí, de ella depende de que sus hijos sean educados, que se sienten bien, que sean responsables. Por supuesto que este... este trabajo es arduo. Este trabajo no es que... no es que son ocho horas al día. No, la esposa... el trabajo de ser madre no dura ocho horas. Son 24 horas, 365 días al año. No tiene descanso. No tiene vacaciones. No, es que este... me voy a tomar 15 días, no voy a estar en la casa. Es mentira. Entonces, si ella trabaja, pues se complica más la cosa. ¿Por qué? Porque esto complica aún más las cosas, ya que existe una ordenanza no escrita, la cual dice que por el resto de su vida debe informar que su empleo tiene prioridad. Siempre en su trabajo le van a decir el trabajo está por encima de la familia. y se le exigirá la responsabilidad de ser una gran esposa, una gran madre, una gran hija, una gran amiga y una gran vecina. Y si fracasa en tan solo una de estas... de estos papeles antes mencionados, se le enjuiciará y juzgará basándose en la evidencia circunstancial y por un jurado no muy imparcial. Durante todo el tiempo que invierte en una de estas prioridades, a ella le preocupa si no será imprudente poniendo en peligro a los demás. A veces siente que a diario tiene que probar su inocencia o de otro modo declararse culpable y sufrir las consecuencias. Declararse culpable o sufrir las consecuencias. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en alguna de esas prioridades, en alguno de esos aspectos, pues puede ser que ella no cumpla bien el rol. No cumpla bien el trabajo que se le ha encomendado. Entonces, por supuesto que va a ser señalado. Va a ser siempre dicho no, mire, usted en esto falló. Imagínese si está en el trabajo. Usted falló por darle prioridad a su hijo que estaba enfermo, que estaba con su esposo. Entonces, cada uno pues tiene un rol totalmente diferente. En cambio, el del caballero dicen que es entre todos el más sencillo. Pero yo no lo creo tampoco. Que solamente su prioridad se mide en el trabajo. Con lo que puede hacer. Y cómo vale son sus resultados dependiendo del cheque que lleve para su casa. El número que representa dentro de la empresa. Entonces, pues, la sociedad pues depende mucho de lo que hace la mujer, lo que hace la esposa, lo que hace la madre. Depende mucho. ¿Por qué? Porque ella es la que tiene la responsabilidad de estar educando a ese nuevo ser, a esa nueva persona. Sin embargo, el esposo pues tiene también que ser muy equilibrado. No solamente estar en el trabajo, sino también ayudar con los quehaceres del hogar. Lavar, lanchar, ayudar. La gente dirá, no, eso es una locura, que eso lo hace solamente la esposa. No. Hoy en día todo esto ha cambiado, hermano. Y yo lo pensaba anteriormente así. Hace muchos años lo pensaba de que la mujer solamente era para que hiciera las cosas del hogar y yo, bueno, solamente producir el dinero. No. Las cosas han cambiado para bien. Y esto pues lo he aprendido también a través de algunas oportunidades, algunos retiros, algunas vivencias que hemos podido vivir nosotros como pareja. Y es que esto tiene que ser un equilibrio. El trabajo de la casa no es solamente para la mujer. es también para, forma parte de mí. Ayudar a lavar los, la loza, los platos, ayudar a lavar la ropa. Y el que no lo esté haciendo, pues hermano, está en la oportunidad de hacerlo. Si usted no lo está haciendo hoy como hombre, como caballero, entonces tiene la oportunidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la forma que tú le vas a enseñar a tu hijo cuando se case, de que el trabajo no solamente es para la, como dicen, para la sirvienta que es la esposa. La esposa no es la sirvienta. Ni es tu hija tampoco. Cuidado. Y esos roles los hacemos un daño. Tu esposa tiene un primer lugar. Ella ni es la, ni es la que hace el servicio, ni tampoco es tu hija. Para estar mandándole, diciendo, mire, haga esto, haga aquello. Cuando se invierte en esos roles, cuando yo como esposo pienso que mi esposa es la sirvienta o que es aquella persona que es mi hija, vienen los problemas. Vienen los problemas. Mire, hemos escuchado parejas donde esta situación ha sido constante. Porque el hombre no es capaz ni de mover un plato. No es capaz ni de levantar sus platos donde come él. O sea, no es que donde coman sus hijos, su esposa. No, donde él come, no lo recoge. Lo deja ahí para que venga la esposa. Entonces, hoy es un momento ideal para que usted empiece a hacerlo. Si no lo está haciendo, empiece con su plato y después lo lava también. Eso no se te va a caer en la mano porque usted como hombre lava el plato donde usted come, que lave las ollas donde usted hace. La gente dirá, esto es común, hermano. Esto no es que yo estoy hablando algo diferente a lo que puede usted estar viviendo en este momento en su casa. Hay muchos hombres que ya lo hacen y que yo los felicito en este momento. Amigos que ya lo hacen, que ayudan a sus esposas no solamente con llevar el cheque, con llevar la transferencia, con llevar el dinero para su casa. Ayudan en los quehaceres del hogar. Ayudan a su esposa en todo lo que lo que refiere a la casa. Entonces, las prioridades se van a ir complementando. Se van ayudando, nos vamos a ir ayudando y esto pues permite que la casa pues esté mejor, esté más limpia, los platos donde comimos al mediodía pues estén todos limpios también. Y esto pues va a ayudar que también nuestros hijos puedan observar. Recuerde que nosotros somos los adultos significativos en la familia, ¿sí? Lo que nosotros hagamos bien o mal, nuestros hijos lo van a captar y lo van a hacer. Entonces, si yo ayudo a mi esposa, si mi esposa me ayuda, pues vamos a tener un equipo que va a permitir que nuestros hijos observen, mire, mi papá, siendo un hombre, igualito colaboraba con todos los quehaceres del hogar. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad 101.7 95.7 FM en el programa Tú y yo conociendo a Dios. Ya regresamos. Estás en sintonía de Tú y yo conociendo a Dios. Seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM 95.7 en la zona norte y por supuesto a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad punto com. Hoy estamos hablando acerca de las prioridades que podemos tener dentro del hogar. Las prioridades que tiene la esposa y las prioridades que tiene el esposo. Hoy van, hoy nos pueden escribir a través del 04247165161 04247165161 para que se puedan comunicar con nosotros a través de mensajería de texto o a través de WhatsApp 04247165161 Y bueno, queremos escuchar sus impresiones también acerca del tema del día de hoy como son las prioridades. ¿Cómo usted está viviendo las prioridades? Todo esto ha cambiado con lo de la pandemia, toda la situación. Ya las esposas ahora pues están más en el hogar, están más en casa motivado a todo esto que estamos viviendo no solamente en Venezuela sino en el mundo entero y bueno, todo, todo la vida académica, la parte social, la parte económica pues ha sufrido durante los últimos meses, ya vamos a cumplir un año por lo menos aquí en Venezuela, que ahora pues estamos más en el hogar, estamos más allí, concentrados dentro de esas cuatro paredes, dentro de ese recinto que el Señor nos dio, ese lugar que el Señor nos dio para que pudiéramos compartir. A algunos se les ha convertido, vamos a decir, difícil compartir con su esposa tanto tiempo, para otros pues ha sido una bendición, ha sido una bendición compartir, estar en casa, más en contacto con su esposa, con sus hijos y bueno, todo depende del punto de vista como lo podamos observar, las cosas buenas pues siempre el Señor nos quiere dar y todo depende como tú veas la óptica que tú le coloques, el lente que tú le coloques, pues estamos viviendo esta pandemia. Hemos escuchado muchas personas que se han podido reconciliar, muchos matrimonios que se han podido reconciliar, que se han podido también conectar directamente cuáles son sus prioridades, conectarse también, cuáles han sido su propósito, probablemente antes de la pandemia pues vivían separados, aunque vivían en el mismo techo, vivían dentro de la misma casa, eran dos seres totalmente separados, dormían en la misma cama, pero no hablaban y no no se comunicaban dentro del hogar. Hoy pues muchas parejas pues también han decidido dar cada uno darse al costado, muchas parejas pues también hemos tenido la oportunidad de conocer que se han separado, se han divorciado porque no sé, no pudieron soportar, no pudieron aguantar, no pudieron comprenderse dentro del hogar y decidieron pues cada quien tomar su rumbo. Pero nosotros que estamos aquí en este momento pues también queremos decirles que las cosas se hacen porque el Señor lo permite, todo lo permite el Señor para el bien de las personas que lo aman y entonces nosotros pues tenemos que luchar por ese matrimonio, luchar por esa vida matrimonial, por nuestros hijos que están dentro de nuestro entorno porque no solamente hacemos daño a la pareja o a la otra persona sino le hacemos daño a esa nueva generación que son nuestros hijos. Si decidimos separarnos recuerde que no solamente son dos personas, no, todo el entorno se ve afectado, tus hijos se ven afectados, tus familiares, entonces pues vamos a empezar a comprender y a pedirle al Señor sabiduría para que el Señor nos dé esa nueva ocasión, ese nuevo pensamiento, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a ir leyendo la Biblia, vamos a ir preparándonos, vamos a ir, si dedicamos mucho tiempo al teléfono, pues nos vamos a dedicarle un tiempo también a leer la palabra de Dios es la única forma, mire, es la única forma de que podamos entender y comprender las cosas que el Señor quiere, dice, la Biblia dice que es vano edificar una casa sin primero pedirle a Dios que sea Él quien la edifique, atender un hogar incluye innumerables tareas pequeñas que deben desempeñarse una y otra vez y algunas son tan insignificantes que cuando las estamos desempeñando ni tan siquiera se nos ocurre pedirle a Dios que esté presente en medio de ellas pero Él aliviará nuestras cargas si en todo lo que hacemos nos unimos a Él y les puedo decir hoy tenía muchas cosas en la mañana que hacer sin embargo yo le coloqué cuando estábamos cuando estaba orando se lo coloqué el día al Señor le coloqué el día al Señor para que Él fuera el que guiara y que bueno, que se dieran las cosas como como Él los deseaba y téngalo por seguro que me salió me alcanzó el tiempo para todo lo que tenía que hacer me alcanzó el tiempo para hacer esas y otras actividades entonces pues todos vamos a colocárselos al Señor el día cuando tú estés orando recuerda que antes de que salga el sol pues hay que pedirle al Señor hay que darle gracias al Señor por todas las cosas que que nos da primeramente la vida ¿si? ¿cuántas personas hoy no amanecieron? muchas personas no solamente aquí en Venezuela o en el estado Táchira en el mundo entero no abrieron los ojos hoy no tuvieron la oportunidad de abrir los ojos y hoy cada día pues tenemos que darnos cuenta de que el valor de la vida porque entonces vemos en los estados vemos en los grupos se murió aquella persona se murió aquella persona y ayer estaba bien y antier estaba bien entonces pues hoy hay que agradecerle al Señor que tenemos vida dice la mayoría de las mujeres tienen una vida fuera de las tareas del hogar y les gusta vivirla si oras pidiéndole a Dios que le alivie a tu esposa la carga de cuidar del hogar le aliviará mucho la presión que ella experimenta no vaciles en preguntarle a Dios que tú puedes hacer para ayudar a llevar a su carga una de las cosas que más aprecia la esposa es la ayuda que tú le puedas hacer dentro del hogar escuchemos caballeros esposos una de las cosas que más aprecia la esposa es que tú le puedas ayudar en los quehaceres del hogar para una mujer el mantenimiento del hogar puede ser trabajo muy ingrato especialmente cuando nadie le da las gracias así que recuerda demostrar tu aprecio por todo lo que ella hace en tu casa ella necesita saber que tiene tu aprobación y que no aumentará su carga de trabajo siendo desconsiderado como siendo desconsiderado no lavas tu plato no llevas tu ropa sucia donde tiene que ir al lugar que está destinado para eso te levantas de último en la cama y dejas la cama desordenada no la atiendes entonces eso se convierte en qué en una sobrecarga para la esposa porque aparte de eso que hace el almuerzo hace una cosa trabaja también tiene que atender la cama también tiene que lavar los platos donde comimos vamos a un corte en breve regresamos por aquí por Radio Natividad la emisora católica del Táchira en 101.7 FM tú y yo conociendo a Dios tú y yo conociendo a Dios dos corazones unidos por el amor de Dios ese es nuestro eslogan el programa tú y yo conociendo a Dios y bueno juntos hemos conocido a Dios hemos conocido a ese padre tan bondadoso tan misericordioso tan compasivo y que bueno cada día pues nos da una nueva oportunidad de ser mejor esa oportunidad pues no podemos desaprovecharla no podemos perder esa ocasión que el Señor cada día nos da cada segundo que podamos disfrutar con nuestras esposas pues vamos a disfrutarlo cada segundo que podamos disfrutar cada minuto que podamos disfrutar con nuestros hijos pues vamos a hacerlo sí porque pueden ser los últimos minutos los últimos segundos que usted pueda compartir con su familia y quiero que ustedes también compartan con nosotros 0424 716 5161 0424 716 5161 es el número telefónico para el día de hoy ¿para qué? para poder interactuar también juntos el tema del día de hoy que es las prioridades sus prioridades pero antes pues quiero también compartir con ustedes es la hora de perdonar sí es hora de perdonar señor quiero estrenar un nuevo corazón tú puedes tomarme la mano y volver en el tiempo hagámoslo gracias padre celestial por el momento de mi concepción mis padres no sabían lo que hacían pero tú sí lo sabías tú conocías mi color de pelo y de ojos mi color de piel mi cuerpo mi carácter y mis errores y caídas aún las que no he cometido y aún así decidiste crearme y llamarme a la vida porque crees en mí porque me quieres porque crees en la fuerza de tu amor dice el salmo calculados estaban mis días antes de que llegase el primero a la luz de tu cruz hace dos mil años yo puedo decir perdonados estaban mis errores antes de que cometiera el primero que amor a la luz de ese amor me perdono mis errores me acepto me amo y te doy gracias por mi vida cuántas hoy le hemos dado las gracias a Dios por tener la vida o pasamos el día desapercibido y no le damos ni la gracia al señor porque por lo que tenemos por lo que no por aquello que nos falta y bueno el señor pues quiere también escuchar de nuestros labios de nuestra boca ese agradecimiento por la vida porque tenemos una familia tenemos una esposa tenemos unos hijos el señor quiere también escuchar entonces pues como se escucha lo hacemos también a través de la oración a través de la lectura de la palabra a través de leer libros que nos permitan el crecimiento no solamente personal sino espiritual también que nos permitan conocer más del señor y yo quiero invitarlos a ustedes a el que tengan la oportunidad de leer este libro se llama bálsamo para el alma herida oraciones y prácticas que traen sanación esto es de monseñor roberto cipol bálsamo para el alma herida oraciones y prácticas que traen sanación un libro sencillo de leer tiene aproximadamente 90 páginas y bueno usted puede diariamente pues ir desarrollando una una parte y de verdad que te va a permitir ese crecimiento espiritual ese crecimiento te va a permitir pues también bueno ser diferente tomar prioridades de las cosas que estás haciendo y sentir de que bueno la vida es más importante que cualquier otra cosa que la vida tiene un valor incalculable a todo lo que podamos hacer y saber que tenemos que perdonar que tenemos que agradecerle a nuestros padres a nuestros abuelos con sus errores equivocaciones con sus aciertos pues así nos hicieron a nosotros y hoy pues estamos como adultos llevando una familia llevando un hogar pero no es tiempo de criticar no es tiempo de despreciar lo que ellos hicieron sino más bien de alabar y agradecer por todo lo que ellos hicieron también vivieron su momento también tuvieron su espacio probablemente más doloroso que el que podamos vivir nosotros probablemente más feliz pero nadie los enseñó a ser padres ni abuelos los enseñó la vida y hoy hay que agradecerle a ellos a esos padres esos abuelos que dedicaron tanto tiempo a nuestra vida para que nosotros pues seamos hoy adultos buenos adultos que llevan en este momento en su cabeza la familia llevan en su prioridad pues conformar una sociedad diferente entonces pues hoy quiero también agradecerle a todas esas personas a esos abuelos que en este momento nos escuchan y a esos padres que día a día pues también trabajan y se esfuerzan para que sus hijos sean diferentes esas madres que día a día pues entregan también esas esposas que entregan toda su vida a veces sin esperar nada a cambio entonces pues su prioridad fue ser madre antes de ser una empleada antes de ser una hija fue ser madre y hoy pues muchas de ellas pues dan toda su vida por sus hijos se esfuerzan para que ellos sean diferentes sean mejores que se sienten bien para que coman bien para que estudien se preparen para que canten para que bailen para que puedan desarrollar algún arte gracias a ellas también desde aquí es el programa tú y yo conociendo a Dios quiero darle las gracias a ustedes madres esposas por ese esfuerzo que día a día hacen más en estos días de que estamos concentrados en nuestros hogares con esta pandemia a veces pues algunas madres pues no conocen la tecnología y les ha golpeado sin embargo pues hacen el esfuerzo por entrar a una videoconferencia de Zoom por hacer este el WhatsApp pues gracias por ello porque sé que hacen el mayor esfuerzo y bueno buscan el internet buscan con un amigo buscan con un compadre con un hermano para poder cumplir con su rol con esa prioridad que el señor le colocó que era ser madre y nosotros como caballeros como esposos pues bueno también hacer el mayor esfuerzo de hacer ese trabajo del hogar no solamente conformarnos con hacer llevar el cheque llevar el dinero llevar la comida no vamos a ir más allá es tiempo de cambiar es tiempo de pensar totalmente diferente a veces pues hemos visto que que si hacemos eso pues nos va a ayudar más a reconciliarnos en la relación vamos a tener más contacto directo con nuestras esposas no nos gusta sabemos que a veces los trabajos del hogar pues no nos gustan pero bueno vamos a hacerlo y vamos a colocárselo a veces como en sacrificio el señor vamos a decirle señor tú sabes que a mí no me gusta pero yo yo lo quiero hacer para que también nuestros hijos observen y puedan ver de que no solamente es el trabajo que hacemos en una oficina que hacemos en un en un camión en un autobús sino para que también él observe ese apoyo que podamos dar a nuestras esposas vamos a un corte en breve regresamos por aquí por Radio Natividad en la emisora católica del Táchira en el programa tú y yo conociendo a Dios ya regresamos y yo conociendo a Dios seguimos aquí en Radio Natividad por aquí nos llega un mensaje dice orar es perder orgullo autosuficiencia miedos máscaras justificaciones es perder para que Dios gane gracias a la persona que nos escribe dice orar es perder orgullo autosuficiencia miedos máscaras justificaciones es perder para que Dios gane bueno de verdad que tiene razón y dice fe que palabra fe que palabra tan pequeña con un poder tan grande la fe fe que palabra tan pequeña con un poder tan grande bueno gracias a la persona que nos escribe a través del 04247165161 y bueno nosotros como esposos pues tenemos esa prioridad también de estimular a nuestras esposas dándoles las gracias por todo ese trabajo que hacen gracias por cuidar a los niños a los chicos gracias por gracias por ser mi esposa cuantas veces pues a veces hasta nos olvidamos de decirle eso gracias por ser mi esposa y son palabras que nunca se dicen con frecuencia además debemos orar para que nuestras esposas busque de Dios y que escuche lo que él le encomienda hacer si no oramos tal vez causemos un cortocircuito en el camino y las prioridades que el señor tiene para ella orar y contribuir con los propósitos de Dios para mi esposa ayuda a quitar los obstáculos del camino para que ella sea eficiente probablemente nuestras esposas tienen más cosas que atender que nosotros los hombres tienden a manejar menos decisiones las más grandes y las más obvias una esposa tiene que tomar decisiones con respecto a muchos detalles tanto grandes como pequeños le he pedido a Dios pues que nos ayude a eso también a todos los esposos a que podamos orar por nuestra esposa están en nuestras oraciones están en nuestro en nuestras oraciones diarias también a todos los hombres para que bueno comprendan y entiendan de que solamente a través de la palabra a través del señor pues pueden dar ese cambio los tenemos nosotros en oración porque sabemos que ese es el camino duramos mucho tiempo también para comprender eso sin embargo pues ya sabemos que el señor es el que nos da la fuerza para poder estar junto con otra persona que es totalmente diferente a nosotros con culturas totalmente diferentes con hasta en la edad somos diferentes y entonces pues queremos que las familias pues también den frutos y frutos esos en abundancia para que bueno tengamos una sociedad totalmente diferente podamos tener y disfrutar de un país realmente maravilloso como es lo que el señor quiere agradecerle a ustedes por estar en sintonía de Radio Natividad la emisora católica del Táchira del programa Tú y Yo Conociendo a Dios agradecerles a ustedes también los que en este momento nos observan a través de nuestro canal de YouTube Radio Natividad que Dios me les bendiga que Dios le abunde en bendiciones su hogar en su en su vida familiar en su matrimonio y por supuesto en cada de las cosas cada de aquellas cosas que emprendan día a día colóquensela al señor que el señor si es su voluntad pues téngalo por seguro que nos les abre el camino que abre la oportunidad para que puedan desarrollarse en lo que ustedes piensan pero si es la voluntad del señor los planes pues son de los hombres pero el que lo hace es el señor llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén compartieron con ustedes mi esposa Andreina Camargo este servidor Luis Martínez en los controles nos acompañó nuestra servidora y amiga Angie Varela recordándoles que a las 6 tendremos el Santo Rosario y a las 7 y 30 de la noche la Santa Eucaristía desde nuestra casa de oración Virgen María de Jerusalén los esperamos a las 6 de la tarde y a las 7 y 30 por 101.7 y 95.7 FM que Dios me les bendiga será en una próxima oportunidad Tomargo y Luis Martínez hasta el próximo lunes y la próxima y la próxima